15 cosas que sólo entienden los propietarios de Golden Retriever. Los perros Golden Retriever son miembros orgullosos de una de las razas caninas más populares del mundo. Sus inicios se remontan al año 1865 en las tierras altas de Escocia. Esta maravillosa raza fue originada por un noble llamado Lord Twizmouth. Compró un cachorro y lo llamó Noth, que resultó ser el único miembro de una camada de Retrievers que resultó ser amarillo en lugar del negro habitual. Lord Twizmouth cruzó a Noth con Belle, una Twitter Spaniel, y tuvo varios cachorros que resultaron ser amarillos como su padre. Hola, te doy la bienvenida al canal Perros Hermosos, donde encontrarás información sobre adiestramiento, salud o alimentación. Y también podrás encontrar respuesta a preguntas que seguro alguna vez te has hecho. Para definir aún más la raza, se añadieron a la mezcla sabuesos Terranovas, setes rojos y sobre todo labradores Retrievers. Y así nació el perro Golden Retriever. En la década del año 1920, los Goldens se convirtieron en una raza oficial por el Kennel Club. Los Golden Retrievers están constantemente clasificados entre los cinco mejores caninos de los Estados Unidos debido a su popularidad. Y cualquier propietario de un Golden puede decirte por qué es así. Son extremadamente buenos y gentiles con los niños. Son fáciles de enseñar desde el adiestramiento básico hasta los movimientos más avanzados. Son siempre fiables y de confianza. Son muy trabajadores. Son muy adecuados para ser perros de asistencia. Son excelentes perros de búsqueda y rescate. Comenzamos con el dato número uno. El Golden Retriever es el perro americano por excelencia. Cuando se presenta un estilo de vida americano en anuncios, televisión y películas, el perro de la familia suele ser un Golden. Y con todo el carisma, la belleza y la inteligencia que ofrecen. No es ninguna sorpresa. Y la mayoría de la gente se enamoró instantáneamente de los Golden con el estreno de la película Home War Bond. Dato número dos. Estadísticas del perro Golden Retriever. Es la tercera raza de perro más popular del país. Y está considerada como la cuarta raza de perro más inteligente del mundo. Por detrás de los pastores alemanes, los Border Collies y los Caniches. En realidad hay tres tipos de Goldens. El británico, el americano y el canadiense. Los Golden Retrievers británicos tienen un color más claro que los demás y también son más musculosos. Los americanos son los más delgados y tienen un pelaje más grueso. Los canadienses suelen ser más altos y tienen un pelaje más fino y oscuro. Dato número tres. Un pelaje color oro. Los Goldens tienen un pelaje grueso e impermeable, ya sea recto u ondulado. Su doble pelaje les proporciona una protección natural tanto del frío como del calor. Y no debería afeitarse nunca a menos que sea una necesidad médica. El pelaje de la parte delantera del cuello, de la parte posterior de las patas y del vientre tendrá probablemente algo de pelo ondulado y un ligero plumaje. Los Goldens vienen en todos los tonos de oro, desde el naranja hasta el crema. Y de hecho, algunos criadores ahora venden Golden Retrievers blancos. Sin embargo, no son reconocidos por el American Kennel Club. El pelaje de los Goldens generalmente se oscurece un poco a medida que crecen y suelen alcanzar su verdadero color cuando tienen alrededor de un año. Si te fijas en el color de las orejas de tu cachorro, normalmente podrás hacerte una idea de cuál será su verdadero color. Además, el color de su nariz puede variar de un color marrón a negro y puede aclararse un poco a medida que tu cachorro envejece debido a la pérdida natural de pigmentación. Los Golden Retrievers también son susceptibles a los que se llama nariz de nieve, que causará pequeñas manchas rosadas en sus narices que aparecen en el invierno y luego desaparecen cuando el clima se vuelve más cálido. Su hermoso pelaje doble repelente al agua tiene una tendencia a la muda estacional, por lo que se recomienda cepillar a tu Golden a menudo, a menos, una vez por semana para minimizar esta muda. Dato número 4. Son excelentes perros de familia. Tienen una personalidad extremadamente paciente y que convierte al Golden Retriever en el mejor perro de familia. Se esfuerzan constantemente por complacer y obtener el mayor amor posible. Son fáciles de llevar con los niños y se deleitan repartiendo su amor a toda la familia. Son definitivamente amantes, no luchadores. Sin embargo, puede que no sean exactamente la mejor opción si estás buscando un perro guardián, dado que simplemente quieren a todo el mundo. Esto no quiere decir que no sean buenos perros guardianes. Tu Golden ladrará hasta el cansancio si tu familia o tu hogar se ven amenazados. Y por lo general tienen un bonito y profundo ladrido que ahuyentaría a cualquier intruso. Dato número 5. Criados para ser perros de casa. Los Golden Retriever fueron criados inicialmente con el propósito de ser flexibles y excepcionalmente inteligentes para su uso como perros de casa, porque su crianza incluía ser entrenados para recuperar aves caídas, por lo que por supuesto se dio lugar a su nombre, Golden Retrievers, perros recuperadores. Dato número 6. Perros de servicio perfecto. Su comportamiento y capacidad de adiestramiento los hacen perfectos para competir en exposiciones y como perros de servicio. Además, los Golden se utilizan con bastante frecuencia en equipos de búsqueda y rescate debido a su capacidad de rastreo y a su agudo sentido del olfato. Su cariñosa disposición también los convierte en los perros preferidos para las terapias. Y los Golden Retriever pueden ser entrenados para detectar ataques epilépticos hasta una hora antes de que se produzcan realmente. Dato número 7. Records mundiales de oro. Un perro Golden Retriever llamado Charlie tiene el récord mundial Guinness por tener el ladrido más fuerte. Registró 113,1 decibelios. Solo para comparar, una motosierra solo registra 110 decibelios. Y hay algo más que los Golden pueden hacer. Que deberían ganar un récord mundial por ello, pero todavía no lo han hecho. Pueden hacer una pequeña cosa conocida como boca blanda. Pueden llevar un artículo frágil como un huevo crudo en su boca y nunca causarle ningún daño. Dato número 8. Lo que les gusta a los Golden Retriever. Adoran instintivamente la natación y siempre están listos y ansiosos para jugar a buscar en la piscina, en la playa o en un lago. También les encanta cuidar de otros animales e incluso se hacen buenos amigos de los gatos. Dato número 9. Lo que no les gusta a los perros Golden Retriever. Los perros Golden Retriever son conocidos por ponerse muy tristes y a menudo incluso deprimidos si se quedan solos durante largos periodos de tiempo. Por eso, según los expertos, nunca se les debe dejar más de 7 horas seguidas. Así que si no puedes llevarte a tu perro contigo, recurre a la ayuda de un amigo o vecino para que lo visite, juegue y le dé un poco de cariño y quizás un poco de ejercicio. Esta condición se llama ansiedad por separación. Y si le dejas a tu perro una prenda con dolor, puede ayudar a aliviar su ansiedad cuando tengas que estar fuera de la casa. A los Golden tampoco les gusta ser perros de exterior y pueden acabar desarrollando graves problemas de piel, alergias ambientales y sobre todo ansiedad por las tormentas eléctricas. Dato número 10. Ejercicio. Los perros Golden Retriever necesitan mucho ejercicio positivo y saludable para prevenir la posibilidad de engordar en exceso, así como su tendencia a aburrirse y ser infelices. Para mantenerlos en buena forma, hay que dar varios paseos largos y enérgicos o incluso hacer algo de footing a diario. Pueden beneficiarse de 30 minutos o más de trotar, jugar a la búsqueda o simplemente disfrutar de un tiempo libre en el patio. Dato número 11. Les gusta la música. Los amantes de las canciones de los Beatles pueden compartir su amor por la música del famoso grupo británico con su perro Golden Retriever. ¿Sabías que en la banda sonora de Un Día en la Vida pusieron un silbato que solo pueden escuchar los perros? Quizás deberían haberla llamado Un Día en la Vida de un Perro. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar a tu Golden? Estamos bastante seguros de que se expande más allá de los Beatles, pero parece que los Golden tienen un gran gusto. Dato número 12. Perro grande, espacio pequeño. A pesar de su gran tamaño, si los perros Golden Retriever se ejercitan adecuadamente, pueden estar bastante bien incluso cuando viven en un apartamento. Esto no es necesariamente cierto de muchas otras razas grandes que no lo llevan bien. Dato número 13. Joven de corazón. Los perros Golden Retriever maduran más lentamente que otras razas y conservan su adorable personalidad de cachorros hasta los 3 o 4 años de edad. Se considera que han crecido completamente en altura al año de edad. Y empezó a los 2 años. Dicho esto, suelen seguir siendo jóvenes de corazón durante toda su vida. Dato 14. Cuidado con el peso. A los perros Golden Retriever les encanta la comida y por lo tanto pueden correr el riesgo de tener sobrepeso. Debes asegurarte de alimentarlo a intervalos regulares. Además de pesarlo, hay dos métodos para saber si tu Golden tiene sobrepeso. En primer lugar, debes mirar desde arriba a la espalda de tu perro y deberías ver una cintura. Luego, al colocar las manos en su espalda, separa los dedos hacia abajo y deberías sentir sus costillas, aunque no puedas verlas realmente. Las judías verdes enlatadas sin sal añadidas a su comida son muy buenas. Lo mismo que las zanahorias hervidas. Mucha gente cree que a los perros no les gustan las verduras, pero eso no es cierto. Y ayudan a mantener su peso bajo control. Pero recuerda siempre, nada de maíz. Dato número 15. Riesgos para la salud. Hay algunos riesgos para la salud que están asociados con los perros Golden Retriever. Incluyen el hipotiroidismo, la displasia de cadera y de codo, las afecciones de la piel y algunas enfermedades oculares. También tienen una tendencia a crecer bastante rápido entre los 4 y los 7 meses de edad, lo que les hace más susceptibles a los trastornos de los huesos. Por eso es muy importante no permitir que tu cachorro Golden corra o juegue en cualquier tipo de superficie dura, como el pavimento, hasta que haya alcanzado la edad de al menos 2 años. Sin embargo, correr y jugar en el césped está muy bien. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Perros Hermosos, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y darte las gracias. Hasta pronto.